Música Hasta el cielo hay que se ven a las aguas Y yo corrí a buscarme huellas viejas Pero un tipo estaba en el postel Solamente me entrego cuatro pellejos Y me puse a la embraga de los frijoles Como frente a un calvón con mis bechadas Pero el cielo me mandó una florecita Y ni modo pues las tuve que gastar Me mandó una rubia Una morenita Una pelirroja Una francesita Y el dinero es Copalufo El dinero lo tuvimos que gastar Porque el banco me empezó a fastidiar Pero el cielo me mandó una florecita Y ni modo pues las tuve que gastar Me mandó una rubia Una morenita Una pelirroja Una francesita El dinero es Copalufo El dinero es Copalufo El dinero lo tuvimos que gastar Una francesita ¡Gracias!